Una pareja se debate entre la vida y la muerte luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la ruta 27 frente a Multiplaza. Posiblemente el exceso de velocidad fue la causa que hizo que la mujer perdiera el control del carro y se saliera de la vía. El vehículo dio varias vueltas y quedó al borde de un abismo de 15 metros. En la parte de abajo pasa la carretera que da ingreso al centro comercial, producto del percance y las vueltas que dio el carro. Además, sumado a una posible negligencia de no utilizar el cinturón de seguridad, el hombre se salió del automotor y quedó sobre la vía. A la llegada de las unidades se encontraba en paro cardiorespiratorio, pero gracias a las maniobras de resucitación se logró estabilizar y trasladarlo al hospital San Juan de Dios. La mujer, por su parte, permaneció varios minutos prensada dentro de las latas. Una unidad de soporte avanzado de Global Vía y una de Cruz Roja se encargaron de hacer el traslado de la pareja al centro médico, una vez que fueron estabilizados. El hombre es quien presenta la peor condición, incluso ingresó entubado. Atienden dos pacientes, una femenina y un masculino. El masculino salió expulsado del vehículo, viene en una condición crítica roja, se estabiliza en el lugar, hay que manejarle la vía aérea para el traslado al centro médico, es el primero. Y la muchacha estaba dentro del vehículo, prensada dentro de las latas retorcidas, se ocupa equipo hidráulico combinado de bomberos y de Cruz Roja, para la extracción de una paciente también en categoría roja, y ya están los dos aquí en el centro médico ya siendo atendidos. Las autoridades del tránsito serán ahora las encargadas de identificar las causas que pudieron mediar en el percance ocurrido sobre la ruta 27.